Así como nuestra mente puede enfermarnos, también puede sanarnos. Hoy tengo un invitado súper especial que es Tito Figueroa, con el que quiero conversar sobre las remisiones espontáneas, sobre el poder de autosanación que tiene nuestro organismo, sobre qué realmente es lo que nos sana, pero también qué realmente es lo que nos enferma, y muchas otras cosas que vamos a conversar el día de hoy con un gran especialista. Gracias por estar del otro lado, como siempre, bienvenidos a Despertando con Gonzalo. Recuerden que ayuden muchísimo con un me gusta, un comentario, suscribiéndose a este canal, pero sobre todo compartiendo esta información. Envíenle este video luego a alguien que le resuene esta información, a alguien que crea que debe escuchar lo que hoy vamos a conversar. Hoy va a ser una entrevista a pura toma de conciencia. Con ustedes, amigos, Tito Figueroa con nosotros. Bienvenido, Tito, ¿cómo estás? Bueno, súper contento porque no solo estamos reencontrándonos después de un tiempo, sino que adicionalmente esta introducción prácticamente es una síntesis de lo que vamos a estar desarrollando, y es que esa misma introducción, inteligencia innata, inherente al cuerpo, que es pluripotencial, si fue capaz de crear al cuerpo célula a célula, tejido a tejido, órgano a órgano, sistema a sistema, pues evidentemente que también tiene el potencial de repararlo, claro, cuando las condiciones están dadas. Y es un poder tan grande que tal como tú lo decías, así como puede sanarnos, pues mal utilizado también podría enfermarnos. De allí el efecto placebo y el efecto nocebo, que es su gemelo tóxico. Pero en ambos casos, y es lo que me parece más crucial, es el propio poder del cuerpo manifiesto. Entonces me encantó esta introducción por eso. Tito, viste que la frase dice, nuestra mente nos puede enfermar así como sanar. ¿Lo que nos enferma realmente es la mente? Bueno, es un tema multifactorial, ¿no? El cuerpo humano es prodigioso, pero también es cierto que puede tener cierta fragilidad. Hay un orden implicado que se puede perder, y en esa misma complejidad son tantas moléculas, tantas células, tantos tejidos, que cuando pierde cierta armonía en algún tejido, en concreto, en algún órgano, pues empiezan a aparecer signos y síntomas de una enfermedad. Entonces la causa primigenia, la causa primera de esa enfermedad es plurifactorial. La mente podría ser un factor desencadenante de mecanismos epigenéticos que a su vez nos afecten. Un pensamiento sostenido en el tiempo, con respecto a algún resentimiento, con respecto a un modo de ver las cosas siempre desde el drama, siempre desde el victimismo, por supuesto que va a estar poniendo en marcha una fisiología y una bioquímica que va a derivar en señales epigenéticas, y al final nuestro ADN, cuando recibe esa información a través del ingreso en las células, hay un mecanismo fenomenal que es la transducción. Es decir, esa bioquímica ingresó a la célula y en el interior de la célula hace una transducción. Eso significa que se convierte en otra cosa. Se convierte en un tipo de información que ahora el ADN puede interpretar. Y el ADN siempre, pero siempre, Gonzalo, va de alguna forma a ratificar esa información que está recibiendo. Si esa información que está recibiendo es tóxica desde la perspectiva emocional, entonces la expresión genética, que es parte, digamos, de las funciones del ADN, la expresión de los genes va a ir en armonía con esa información. Pero si es negativa, pues entonces los genes también van a tener algún tipo de papel que podría afectarnos, bien sea apagando genes que eran importantes para mantener un mecanismo de autorregulación o encendiendo genes que pudiesen portar enfermedades que estaban allí calladitos, que no estaban haciendo nada, pero que ahora se están estimulando producto de esa química que a su vez es producto del pensamiento. Por lo tanto, la mente es un factor, pero no es el único, Gonzalo, tú lo sabes muy bien. También factores como, por ejemplo, el estrés oxidativo que viene derivado entre también varios factores de la alimentación o el desequilibrio que podemos tener en el cuerpo a partir de una inflamación crónica, producto de alimentos demasiado elevados en glucosa, por ejemplo, o comida muy inflamatoria o comida ultraprocesada, lo que llamamos por ahí popularmente comida basura. Todo eso, entre otras cosas más, podrían ser también desencadenantes de procesos en donde el orden del cuerpo se pierda. Y Tito, en nuestra comunidad hablamos mucho sobre las energías, sobre vidas pasadas, sobre canalizaciones y demás. En toda esta investigación, en todo tu trabajo y demás, ¿cómo entra esta parte energética? Cuando por ahí vemos que, no sé, tenemos una enfermedad y vamos a terapias, a terapias, a terapias, y descubrimos por ahí que hay algún bloqueo no sanado, en un antepasado, ¿esto también puede afectarnos, puede traernos cierta información que se devela en el clan, por ejemplo? Sí. El ámbito de lo muy esencial también es espiritual, aunque uno no utilice esa terminología, en mi caso. Si yo estoy hablando de algo que está relacionado con esa herencia genética que también existe, ¿verdad? Imagínate que un antepasado, en algún momento, por un tipo de actitud, encendió genes, vamos a hablar de un caso concreto de hipometilación. La hipometilación, sin caer tampoco en cientificismo, pero la hipometilación podría encender genes que están vinculados con una anomalía cancerígena en el cuerpo. Es como decir que estimulan oncogenes, que son genes que portan la información del cáncer. Entonces, imagínate por un momento que un antepasado nuestro, por su actitud, porque estaba demasiado vinculado con el drama, con el resentimiento, con el rencor, lo que sea, tuvo una respuesta epigenética. Sabemos que epi significa por encima de la genética. Es lo mismo que decir que prevaleció sobre la propia genética y en su cuerpo se gestó esta modificación de sus genes. Hay una modificación, en este caso, completamente inconveniente. Y eso le produjo cáncer. Ahora mira lo curioso e interesante a la vez. Esa modificación epigenética que ese antepasado propició es susceptible de heredarse en siguientes generaciones. Entonces, nosotros podemos provenir de un abuelo que se propició una respuesta oncogénica que generó cáncer en su cuerpo y esa información se ha heredado. Eso se llama epigenética, porque, repito una vez más, es algo que está por encima de la propia genética. Tenemos genes que son completamente dinámicos, tan dinámicos como la vida, de tal manera que ellos pueden mutar, pueden cambiar según las señales epigenéticas que el individuo está recibiendo. Las señales pueden venir de múltiples fuentes, pero una de esas señales están codificadas según el tipo de emocionalidad que deriva en algún tipo de química. Entonces, lo malo también puede ser bueno. ¿Qué significa esto? Que así como mi abuelo terminó desarrollando un cáncer porque estaba muy vinculado con estados emocionales sumamente tóxicos que inmunosuprimieron su sistema, digamos, de defensas, que generaron una expresión genética inconveniente que a su vez estimuló una mutación oncogénica que es como decir una tumoración. Esa información la podemos haber heredado, pero una vez que ya tenemos este tipo de conocimientos, nosotros asumimos la responsabilidad y podríamos, ¿por qué no?, lo contrario. Esto se llama reversión epigenética. Podríamos, quizás, a través de constelaciones familiares o de terapias de las que tú hablas aquí en tu canal, algún tipo de terapia que te conecte con ese ámbito espiritual, se puede sanar transgeneracionalmente. Esto desde una perspectiva espiritual, pero al mismo tiempo es una sanación epigenética, con lo cual está implicando algo que es propio e inherente al cuerpo. Sabes que todo está completamente interconectado. Así que hay una correlación absoluta. Cuando alguien está sanando transgeneracionalmente, seguro que seguro está teniendo un impacto no solo para sí mismo, sino también para generaciones venideras que vengan de su propio linaje. Y esto es lo importante, porque lo que uno corrige en esta existencia va a ayudar a quienes vienen después. Una vez escuché a un especialista que decía que no heredamos la enfermedad, sino que lo que se hereda realmente es la información. ¿Coincidís con esto? Claro, porque es lo que te decía. Si una persona ha heredado una información oncogénica, o sea, está allí una expresión genética a nivel informacional latente, no se ha puesto en marcha, no se ha desencadenado, no se ha desatado. Depende de nuestros estados emocionales, depende de nuestra alimentación, depende del factor toxicidad, si nos depuramos, si estamos en contacto con la naturaleza, si nos mantenemos, digamos, desinflamados y no como la mayoría de la gente que estamos inflamados por el tipo de alimentación que estamos llevando a cabo, como nutrición, etc. Pues ese gen permanecerá allí inactivo, es un gen que está apagado. Ahora, ese proceso del cual te hablaba, que es, por ejemplo, la hipometilación, se están añadiendo muy pocos grupos metilo y eso puede poner en marcha la expresión de estos genes para que se enciendan. Y esto, a su vez, pues desencadenaría una respuesta tumoral en el cuerpo, porque no hubo una suficiente metilación. Y eso se puede deber a estados emocionales, entre otras cosas, repito, siempre hay que aclararlo. Lo contrario, lo que yo enseño, por ejemplo, en alguno de mis cursos, que vamos a regalar hoy una versión gratuita, una versión preliminar, lo que yo trato de enseñar, no porque yo me lo haya inventado, sino porque lo estudio de parte de referentes como Bruce Lipton, Petrovic Gariajev, como el mismo Joe Dispenza, que es un gran referente, entre otros, es intentar lo contrario, promover, mediante ciertos protocolos, una forma epigenética de generar esa hipermetilación, que es al contrario, lo que podría, no solamente apagar estos oncogenes, sino que a su vez, con la intención correcta, en el estado fisiológico adecuado, con el tiempo suficiente sostenido, estas mismas señales epigenéticas, pues van a lograr una respuesta mucho más eficaz del propio sistema inmunitario, a partir del linfocito GNK, por ejemplo, que logren contrarrestar esta situación tumoral del cuerpo, y muchos otros factores que son muy complejos, pero sumamente fascinantes, por lo tanto, sí, completamente. Antes de seguir, nombraste este diplomado que tenés, esta introducción gratuita que tenés, contanos un poquito de eso, yo a la gente le voy a dejar en la descripción toda tu información para que accedan, está tu web, que yo te vengo siguiendo, en tu web, tenés este acceso, pero ¿de qué trata este acceso? ¿Qué es lo que tenés ahí como obsequio para la gente hoy? Sí, como esta es una información que ante todo debe resonar con las personas, no todo el mundo resonamos con todo, ¿verdad? Pero sé que muchísima gente sí, porque además hay como cierto despertar en el colectivo, de hecho, tú eres un chico que has estado aportando para eso, y cada vez hay más y más personas que están como sinérgicamente aportando su granito de arena para un despertar colectivo, para alcanzar una masa crítica, así que sé que cada vez hay más personas proclives a dar cabida a esta posibilidad de que el cuerpo tiene enormes y maravillosos mecanismos de autorregulación, de autorreparación, y que hay que aprender de alguna manera a ponerlos en marcha. Yo siempre recomiendo, y esto lo aclaro de una vez, Gonzalo, la persona tiene que ir a su especialista, tiene que seguir las indicaciones de su facultativo, sus tratamientos, etcétera. Esto que yo propongo, esto que yo enseño, es algo que se puede hacer en simultáneo, que se puede hacer en paralelo, que no pretende bajo ningún concepto reemplazar el consejo médico y menos que menos el tratamiento, porque es algo que estamos todavía en desarrollo, lo estamos, digamos, profundizando de alguna manera a nivel del colectivo, con resultados maravillosos, sí, te lo adelanto, más de 124 testimonios hasta el momento en cosa de año y algo que tiene este diplomado, con lo cual ya es como algo contundente, porque hay muchos cuadros bastante, bastante graves que han logrado entrar en remisión, etcétera. Entonces, ¿qué van a conseguir allí? Una primera toma de contacto con esta información, es una información que está basada en un montón de referentes que yo he investigado en el doctor Ángel Escudero con la nuez y terapia, que significa curación por el pensamiento, Lynn McTaggart, que es una investigadora en materia de física cuántica, en la conexión mente-cuerpo, de un Deepak Chopra, que ha sido una de las autoridades más importantes en este campo, en este ámbito incluso de la sanación cuántica, de un Joe Dispenza, de un Bruce Lipton, que a partir de su biología más progresista, más moderna, ha podido aportarle al mundo unos descubrimientos y unos hallazgos impresionantes del doctor Petrovich Garayev, de la teoría genética de ondas del lenguaje y un montón más. Entonces, esa información yo la he clasificado, la enseño a mi estilo, pero la he tomado de todos estos referentes y ahí, en esa versión gratuita que está en titofigueroa.com, allí encuentran como un módulo de muestra, un primer módulo, lo suficiente como para que la persona pueda analizar si le resuena o no le resuena la información, si le gusta o no le gusta y bueno, allí ya podría tomar una decisión si seguir profundizando en el tema, incluso seguir investigando por su propia cuenta, pero que tenga ese estímulo, que tenga esa información bien organizadita, bien clasificada. El resultado ha sido realmente muy gratificante, Gonzalo, pero muy, muy gratificante y cada vez somos una comunidad más grande de personas que están coadyuvando entre todos en este proceso que involucra no solamente de pronto estimular mecanismos de autorreparación inherentes al cuerpo, Gonzalo, sino que al mismo tiempo si tú lo analizas es alcanzar un estado de conciencia superior, ¿sabes? Es alcanzar una comprensión muy trascendente, es una fase evolutiva del ser humano cuando descubre y sobre todo aprende a activar estos mecanismos, ¿no? Porque eso te da empoderamiento de cualquier manera. Entonces, nosotros tenemos un lema y es vamos a alcanzar una instancia superior de conciencia. Ahora, esa es una finalidad, alcanzar esa instancia superior de conciencia es un propósito. En el camino tenemos, por ejemplo, ese potencial, esa posibilidad, se incrementan, digamos, las probabilidades de que podamos ayudar a nuestro cuerpo a que se repare con su propia capacidad. Entonces, es un proceso muy bonito. Bueno, toda esta información se las dejo en la descripción para quienes quieran hondar más y dijiste algo que es cierto que esto no reemplaza la medicina tradicional. Esto es una terapia complementaria, justamente como el nombre lo dice, pero también, viste, hay muchas personas que ya en un momento en el que dicen, bueno, la medicina tradicional ya no puede ayudarme más de lo que me está ayudando y se permite buscar otras alternativas y descubren otras alternativas algunos posibles caminos que sí funcionan como decías. Pero me gustaría, perdón, querés decir algo, Daniel. No, porque además aquí hay un tema de empatía. Muchas de las personas que están en el curso han como colapsado a partir de encontrar cierta hostilidad. O sea, por fortuna la mayoría de los médicos son muy buenos, son humanistas, son personas muy sensibles y tratan de dar lo mejor de sí. Y el solo hecho de que hayan tenido la iniciativa de estudiar medicina, ya habla muy bien de estas personas. Pero si hay un cierto porcentaje más pequeño de profesionales de la salud que no logran conectar o empatizar con su paciente y estas personas sienten que necesitan un poco de apoyo, de afecto, de esa empatía, de esa sensibilidad humana. Claro, en muchos casos también tiene que ver con el ritmo tan vertiginoso que tiene el propio médico, tiene que atender a muchísimos pacientes, es bastante complejo, entonces no pueden conectar con todos. Entonces, estas personas están un poco acéfalos de esa empatía, de esa conexión y el hecho de conseguirla de una manera alternativa ya per se ayuda, ya de por sí está coadyuvando en ese proceso porque, porque claro, hay un cambio de estado de ánimo, muchas veces hemos logrado contribuir con la transformación de la percepción de un diagnóstico que se había convertido en una sentencia, ¿sabes? Porque se lo comunicaron de una forma muy cruel, muy dura, muy áspera, que prácticamente en ese mismo momento se convirtió en un efecto nocebo que también está desencadenando respuestas fisiológicas que son inmunosupresoras, que generan una tormenta de citoquinas o de moléculas inflamatorias en el cuerpo, o sea, que hace daño por sí mismo aparte de la propia enfermedad, un efecto nocebo puede hacer muchísimo daño, puede perjudicar y generar mucho caos en la persona. Esos casos también nos han llegado y las personas han cambiado completamente su percepción a partir del momento que teóricamente descubren que hay científicos, médicos, especialistas que también tienen esta otra visión que al final es una alternativa y te brinda algún tipo de esperanza. Así que para las personas perfectos, continúa con su medicación, continúa con su farmacología, lo que sea, pero al mismo tiempo le da cabida a esta posibilidad y ¿sabes qué, Gonzalo? Que la persona también se siente más como protagónica de su proceso, se siente más implicada y eso también es muy bonito. Y sí, hay casos bien impactantes que de alguna manera habían sido ya desestimados por la propia medicina, es decir, mira, ya no podemos hacer nada por ti o estás en paliativos sistémicos o lo que sea o que simplemente los tratamientos no habían funcionado y sin embargo han logrado resultados distintos, entonces eso es muy gratificante y satisfactorio. Me encanta esto que decís porque pone sobre la mesa también la parte, el cuerpo emocional del humano, ¿no? Porque lo mencionabas y me imaginaba, claro, cuántas personas que han puesto el cuerpo o que ponen el cuerpo ante un determinado tratamiento y es solo eso, es como de repente te volvés un poco objeto de la medicina o del tratamiento donde uno va y bueno, hagan lo que tengan que hacer y hay una parte emocional que no se atiende que yo creo que es fundamental. Claro, porque el cuerpo está completamente interconectado, entonces ninguna emoción es inocente, todas las emociones van a desencadenar procesos hormonales, fisiológicos, neuroquímicos, hay toda una cantidad de neurotransmisores que se liberan, bien sea a partir del hipotálamo o bien sea a partir de las glándulas suprarrenales que ya estaríamos hablando de catecolaminas que son hormonas más relacionadas con la respuesta de lucha o huida conocida como estrés. Te doy un ejemplo rápido para tu audiencia que yo sé que muchos ya lo conocen, pero el caso de una enfermedad como la que ya he mencionado, una tumoración, vamos a llamarle así, una tumoración es algo que el cuerpo tiene el potencial de resolver, o sea, de manera inherente el cuerpo tiene no uno ni dos, tiene varias formas de combatir una anomalía, una malformación celular, una mutación oncogénica que haya derivado en una tumoración. Tiene con qué, a partir, por ejemplo, de una respuesta de linfocitos, NK, que son capaces de adherirse a las membranas de estas células tumorales y depositar unas citoquinas que son tipo interferones, interleucinas, etcétera, que a su vez van a devolver, van a promover dentro de la célula tumoral la apoptosis. La apoptosis es esa condición de muerte programada en la célula que permite esa renovación constante, ¿no? La célula cancerosa se diferencia de una célula sana entre varios factores, pero uno, quizás, uno de los más cruciales es que la célula cancerosa no muere, no tiene apoptosis, perdió ese código de programación que debe morir para ser reemplazada, por eso es que empieza a proliferarse y a invadir tejidos porque no muere, entonces va creciendo, creciendo, creciendo. Ahora, el cuerpo tiene la posibilidad de promover nuevamente la apoptosis en estas células mediante una respuesta de las células NK, entre otras, como dije, porque también tiene una forma de combatir esta anomalía a partir de cortar el suministro de todo aquello que pueda resultar una necesidad de combustible, de energía de este tipo de células, como por ejemplo, cortar la vía de glucosa, de sangre, de oxígeno, o sea, tiene formas, hay formas, pero vamos al tema emocional. Si alguien que en su cuerpo, en su organismo, tiene ese potencial, sí, está allí, está generando una tumoración en algún tejido del cuerpo, en algún órgano, donde sea, pero emocionalmente esa persona está afectada y está activando demasiado las catecolaminas, las glándulas suprarrenales están produciendo mucha adrenalina, mucho cortisol, mucha nodroadrenalina, nada más ese proceso sostenido en el tiempo desactiva el propio sistema inmunitario, va a suprimir nuestra condición inmune, que es nuestro sistema de defensas. En ese caso hipotético, esta persona teniendo el potencial de reparar la anomalía por una condición emocional que ha derivado en una respuesta permanente crónica de estrés, su sistema inmune no va a poder hacer frente a esa situación porque está suprimido, porque hay cortisol en sangre, así como a una persona le venden corticoides o cortisona, que son formas moleculares inspiradas en el propio cortisol del cuerpo para desconectar el sistema inmune. Por ejemplo, en un caso de una enfermedad autoinmune, sabemos que alguien tiene de pronto una condición autoinmune y le suministran corticoides. ¿Para qué? Para desconectar el sistema inmune, para que el sistema inmune no ataque a los tejidos propios del cuerpo. y de dónde se inspiró esa medicina, ese fármaco, pues de las formaciones moleculares del propio cortisol o de la propia cortisol. De hecho, si es creada de manera, o sea, por la industria, se le llama cortisona y si es por el propio cuerpo, se llama cortisol, pero al final es algo muy parecido y tienen la misma finalidad. Pues, volviendo al tema emocional, el cuerpo tiene el potencial de reparar esa condición, pero si está suprimido su sistema inmune por una situación emocional, vamos a llamarle por un conflicto emocional sostenido en el tiempo, entonces el cuerpo no lo repara y ahí se forma el cáncer. Lo que quiero decir con esto es que si esa persona hubiera estado equilibrada emocionalmente, las probabilidades de que su cuerpo lo hubiera resuelto incluso antes de que se hubiera manifestado el síntoma eran elevadísimas. Entonces, sí hay una correlación con eso que tú denominaste el cuerpo emocional, el cuerpo está realmente todo integrado, todo está interconectado y ninguna emoción es inocente. Es re loco diríamos acá en Argentina todo esto porque uno no es consciente de su cuerpo emocional, de la parte energética, de cómo puede colaborar en un proceso de sanación, un ejemplo súper básico y que no tiene mucho que ver con una enfermedad en sí, pero yo venía de unas semanas de estrés y ayer tuve un día, viste esos días que uno está como que brilla, que tiene esa energía y fui a la plaza con mi perra y se me empezaban a acercar los perros a que los acaricie y yo pensaba qué loco porque te acercan porque yo sé que estoy así, ayer nos acercaron, entonces pensaba en eso, digo, la importancia de que no le damos lugar por ahí a esa parte emocional a veces o a esa esencia o a conectarnos o a descubrirnos y ver quiénes somos realmente y cómo empezamos sabrías a partir de eso y cómo eso repercute en la parte de la salud también. Dice que los perros tienen una capacidad de oler nuestros procesos hormonales, un perro puede percibir cuando alguien está cargado de adrenalina que podría ser a partir de una situación de miedo y el perro lo puede detectar en su órgano oberonasal puede detectar que alguien tenga mucha adrenalina pero también puede detectar que alguien tenga mucha oxitocina que era tu caso que alguien tenga mucha serotonina que alguien tenga mucha dopamina tú estabas en un estado de exaltación y en ese estado pletórico pues había una fisiología una respuesta hormonal en tu cuerpo que aunque tú no la percibes pero hay en este caso el caso de los perros sí pueden percibirla y eso te hace friendly con ellos porque hay una resonancia el perro además siempre está resonando con el afecto y perciben que tú les puedes dar afecto porque están percibiendo tu adrenalina perdón tu fisiología ahora si tú tuvieras mucha adrenalina como el día anterior o mucha cortisol o lo que sea entonces te pueden percibir incluso como un enemigo o como alguien con quien no desean conectar y lo mismo incluso con otros seres entonces sí es un tema que no nos podemos quedar en el ámbito simplista que de pronto las personas se quedan en lo superficial y no entienden que hay capas más profundas de esta realidad Tito ¿cuál es la diferencia entre sanar y curar? bueno la respuesta es compleja pero te lo voy a responder desde mi punto de vista para mí curar es un proceso que va a coadyuvar en la desaparición de signos y síntomas de una enfermedad pero repito una vez más desde mi planteamiento no es una curación completa sino más desde la perspectiva física o corrigiendo el síntoma eliminando el síntoma o el signo oh perdona que estoy en un hotel y aquí hay un poco de ruido en la calle corrigiendo el síntoma corrigiendo pero no sanando necesariamente en capas más profundas de esa multidimensión del ser lo que generó ese conflicto biológico que derivó en la enfermedad entonces para mí una sanación es más completa aborda también lo sutil aquello que pudo ser causa primaria de ese descontrol de ese caos del cuerpo la sanación involucra lo espiritual lo emocional lo mental lo intelectual y lo físico y cualquier otro ámbito digamos dimensional del ser humano la curación para mi humilde punto de vista es algo un poco más mecanicista más digamos cartesiano sabes tienes por decir algo una lesión por aquí y te doy unos corticoides y se te quitó ese curó sí pero no curaste lo que de alguna forma alteró al sistema inmune para que el sistema inmune haya atacado a ciertos tejidos por decir algo vasculares y generaron esa respuesta o por ejemplo la quimioterapia la quimioterapia sí claro por supuesto que puede eliminar una tumoración claro que sí estadísticamente está comprobada muy a pesar de que las estadísticas no están muy a favor porque sigue siendo en este momento la segunda causa de muerte en el mundo pero sí la quimioterapia tiene el potencial de eliminar las células cancerosas sí pero no está sanando lo que generó la mutación inconveniente que derivó en ese tumor sanó el tumor que era como una consecuencia pero lo que creó al tumor está ahí y la prueba está en que hay una tasa altísima de reincidencia personas que pasaron por su proceso por su quimio por su radio y años después reinciden con el cáncer porque curaron sí la tumoración el tumor bien sea por la intervención quirúrgica por la quimioterapia por la radioterapia pero no necesariamente lo que había originado ese caos y para mí una sanación sí involucra todo ¿por qué crees que no sé llamemos la ciencia medicina o quien fuera el organismo al que se le atribuye esta pregunta ¿por qué crees que no se pregunta y se investiga el por qué surgen las enfermedades más allá de vamos a atacar esto vamos a tratar de curarlo ¿por qué no vamos al origen? bueno porque la medicina que está liderada por una industria que además es multitrillonaria tiene un enfoque particular que es comprensible en primer lugar es una industria como es una industria dentro de esas múltiples corporaciones gigantes que representan los distintos laboratorios etcétera etcétera tanto de investigación como de desarrollo de fármacos y todo lo que esto implica hay personal especializado para conseguir que quienes están detrás quienes pusieron el dinero que son los distintos fondos de inversiones consigan un rédito consigan un retorno de su inversión entonces este personal que es especialista que son expertos que están en estos distintos laboratorios y tal siempre están en la búsqueda así como habrá algunos en el sector científico buscando el desarrollo de nuevos tratamientos etcétera bueno también están algunos en el sector de la parte digamos comercial mercantil etcétera buscando maneras de conseguir el mayor retorno los mejores ingresos para que bueno los inversionistas los fondos de inversiones estén contentos porque hay metas que cumplir porque hay también préstamos bancarios gigantes multimillonarios que pagar y todo y un personal de miles y miles de personas que pagar también etcétera entonces el enfoque y aquí es donde está el problema no porque sean malos no es porque esta industria es mala no es que es una industria entonces el enfoque de este personal especializado es cómo logro obtener el mayor retorno por ejemplo en mi propuesta de ayudar en el proceso de una artritis cómo conseguimos el mayor retorno en en lo que podamos ofrecerle a nuestros clientes diabéticos entonces una forma de obtener un buen retorno es no curar directamente la causa porque si corrijo la causa entonces ya se pierde prácticamente al cliente sino bueno cómo nos enfocamos en reducir el impacto de la enfermedad aliviar lo máximo posible la enfermedad pero no terminar de curarla para que haya una recurrencia en cuanto al consumo de estos fármacos mientras lo consumas mientras consumas por ejemplo los inmunosupresores entonces tus articulaciones están un poco aliviadas aunque hay dolor pero no tanto necesitas consumirme toda la vida de inmunosupresores si tienes artritis si tienes diabetes necesitas pues consumirme toda la vida los hipoglicemiantes y si eres pues insulino dependiente pues tendrás que consumirme la insulina y si tienes un problema en la tiroides no voy a intentar corregir esa situación tiroidea que no está permitiéndole fabricar las hormonas necesarias sino que te las voy a suministrar mediante eutirox o levotiroxina etcétera para que me consumas toda la vida estos fármacos si te doy la solución o si me enfoco en desarrollar el medicamento o el tratamiento decisivo que va a sanar esta condición te pierdo como cliente no es porque sea malo sino porque es una industria que tiene que responder a los intereses de unos inversionistas que están detrás entonces yo sé de los que piensan que si nuestra salud no hubiera estado en manos de una industria sino que hubiera estado en manos de instituciones sin conflicto de intereses probablemente le hubieran dado mucha más cabida a encontrar la causa primigenia de las enfermedades y resolverlas para así evitarse la recurrencia de los clientes o en este caso de los pacientes etcétera etcétera es un tema de enfoque simplemente por ahí hay muchas personas que están viendo esta entrevista y dicen y están atravesando alguna enfermedad y dicen bueno pero ¿qué se hace? ¿de qué va todo esto? ¿en qué consiste esto? y si bien es cierto que entiendo que es una pregunta que de hecho tenés un diplomado para responderla pero ¿qué podrías esgozarnos ahí? ¿qué lucecita podrías darnos? Sí por eso mi invitación a que vayan a titofigueroa.com para que empiecen a tener familiaridad con lo que podrían estar haciendo son varios factores a tomar en cuenta lo primero que se recomienda es elimina toda la alimentación basura toda la comida basura hay que eliminarla porque fíjate que somos seres un poco contradictorios ya que a nuestro vehículo automotor a nuestro coche o carro como le llamemos según el país tratamos de darle el aceite que le conviene de darle digamos el combustible apropiado si tengo un carro a gasolina no le voy a poner en su motor gasoil ni le voy a poner kerosene voy a ponerle la gasolina y además la que me están indicando en el concesionario mira es 95 sin plomo bueno eso es la que lo voy a poner o 98 lo que sea tenemos esa sensatez tenemos esa madurez de tratar de ponerle a nuestra a la maquinaria de nuestro vehículo lo mejor posible para que nos dure en el tiempo y nos pueda trasladar a todos lados pero con respecto a nuestro cuerpo que es un vehículo aún mucho más importante el único que tenemos para lo que nos queda de vida no tenemos la misma sensatez sabes tomamos gaseosas llenas de ácido ascórbico de colorante de sustancias sintéticas químicas y tal hiper azucaradas inflamatorias que incluso no son compatibles con nuestro diseño genético porque tiene un montón de sustancias que fueron fabricadas en laboratorios que molecularmente el cuerpo no comprende nos encanta comidas con colorantes con dulces con grasas hiper hidrogenadas que están ya oxidadas que son inflamatorias grasas trans alimentos industrializados procesados que ya están más muertos que vivos por eso no perecen tan rápido y duran mucho más y un largo etcétera o sea estamos suministrando a nuestra maquinaria biológica que es mucho más importante que la maquinaria de nuestro vehículo automotor estamos suministrando las sustancias las moléculas que no necesita sino que le agreden que le perjudica entonces un primer paso y que tiene que ver con lo que tú me decías Tito la diferencia entre curación y sanación un primer paso para orientarnos a la sanación es tomar conciencia y madurez de cuáles son en virtud de mi propio metabolismo en virtud de mi propio cuerpo porque cada cuerpo realmente es muy distinto a otro así como nuestra huella dactilar es muy distinta a otra pues cada cuerpo también es así entonces más o menos en virtud a nuestro metabolismo en virtud a una modificación de malos hábitos etcétera pues elegir de forma consciente cuál es la alimentación que le vamos a suministrar a nuestro cuerpo otro de los grandes contribuyentes de la puesta en marcha o de la activación de mecanismos epigenéticos se enseñan en el diplomado que son protocolos en donde entramos en estados exaltados de conciencia de forma natural ¿verdad? con unos protocolos muy particulares llegamos a estados en donde fíjate esto Gonzalo cuando nuestros ciclos o frecuencias cerebrales o nuestras ondas cerebrales están muy aceleradas pues nuestros sentidos están más enfocados hacia lo externo ¿no? estoy pendiente de voy a cruzar la calle de los vehículos que vienen o sea estoy alerta ¿no? entonces mis sentidos están hacia afuera en un estado ordinario de conciencia pero si yo logro entrar en un estado de alta concentración un estado en donde mis ondas cerebrales empiezan a ralentizarse y hacerse mucho más lentas etcétera pues mis sentidos ahora se enfocan hacia adentro empiezo a internalizarme ¿no? y llega un momento que esas frecuencias están por ejemplo en theta que es un estado muy poderoso donde epigenéticamente se ha podido comprobar que tenemos una mayor incidencia sobre nuestra expresión genética pues en esos estados podemos estimular esto es en términos potenciales estimular mecanismos biológicos epigenéticos de autorregulación entonces hay una serie de protocolos que además hay que combinarse que son sencillos de hacer pero que requieren pues un paso a paso y en donde aparte de ser muy gratificantes porque vamos a entrar en estos estados de conciencia que son realmente muy muy agradables pues vamos a tener una mayor probabilidad de incidir en nuestra propia biología decía en estos días Mario Alonso Pusch que es un médico con un alto prestigio y un gran conferenciante que nuestra fisiología a partir de nuestros pensamientos puede tener una incidencia incluso en nuestra propia anatomía o sea nuestros pensamientos nuestras emociones ya no sólo van a incidir en nuestra fisiología sino también incluso en la propia anatomía o sea imagínate la cobertura que le está dando esa posibilidad y es un médico con todas las de la ley y con una reputación intachable ¿no? por lo tanto esto también es parte de estos procesos recuerda lo que te decía hace un ratito quien entra en este curso que se llama coeficiencia inmunológica digamos la metodología no sólo está apostando a poder poner en marcha los mecanismos de autorregulación del propio cuerpo sino alcanzar una instancia superior de conciencia entonces eso va de la mano porque al final cuando tú trasciendes lo que te estaba poniendo límites y te ubicas en esa instancia superior tú te empoderas y lo que buscamos aquí de alguna manera es el empoderamiento el autoempoderamiento me encanta Tito gracias por esta gran charla que nos brindaste digo siempre queda información por seguir investigando andando pero bueno lo seguiremos haciendo a la gente le digo que titofigueroa.com ahí tienen toda la información en la descripción yo les voy a dejar ahí los enlaces para que hagan clic y puedan acceder a su Instagram su canal de YouTube a su página web donde está este curso gratuito a su libro porque Tito tenés el libro de remisiones espontáneas que está en Amazon también quiero que la gente pueda acceder a él a bueno a toda la información se las dejo en la descripción ya saben que siempre ahí tienen más te agradezco mucho Tito por tu tiempo por la información brindada el día de hoy por aquí bueno seguiremos informándonos seguiremos como impregnándonos de esto para esto ir tomando conciencia de dar un pasito más así que gracias gracias por la charla gracias a ti por estas preguntas tan elocuentes tan cruciales y a tu audiencia maravillosa que estuvo acompañándonos hasta este momento gracias Tito bueno nos vemos en la próxima amigos con ustedes también nos vemos pronto gracias por acompañarnos recuerden suscribirse a este canal dejar un me gusta un comentario y sobre todo compartirles esta información para que les llegue a más personas para que cada vez seamos más quienes conozcamos estas percepciones de la vida y estas nuevas técnicas nuevas digo nuevas que no son tan nuevas también ¿no? porque es información que se sabe hace mucho pero que hoy por suerte tenemos referentes que salen a contarlo y se animan a darle voz a estas cuestiones toda la información de Tito se las dejo por ahí en la descripción para que puedan acceder a ella gracias un abrazo y nos vemos en la próxima chau chau chau